Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Regata TV. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí somos amigos postas y a relarlo todo. Felicitaciones y gracias. Muchas gracias. Estamos acá con tres remeros que acaban de participar de la regata interna, cierre de la escuela de verano, justamente de la disciplina. Bueno chicos, primero preséntense, nombre y edad. Me llamo Malena y tengo 14 años. Me llamo Juan Cruz y tengo 13. Me llamo Benicio y tengo 13 años. Bueno chicos, cuéntenme un poco cómo les fue en la regata hoy, la verdad que un día aventoso, pero se disfrutó igual. Yo la pasé bien, pero me costó un poco remar por las olas, tipo se me traban las palas. Quedé segunda, éramos tres. Sí, muy bien, estuvo bastante picado el río, pero debías salir primero por suerte. Sí, hoy fue un día muy lindo, pero andaba medio picado el río y salí segundo, pero me la pasé bien. Bueno, cuéntenme hace cuánto que están haciendo la disciplina, o sea, comenzaron este verano o ya hace un tiempo. Yo comencé a principios de enero, pensando que iba a ser en el verano nomás, pero me gustó y seguí, voy a seguir. Yo estoy haciendo hace un año y unos meses. Yo estoy haciendo hace un año y medio remo. Bueno chicos, ¿qué es lo más lindo del remo? Si tuvieran que invitar a la gente que se sume, que venga a acompañarlos en esta práctica. Y te hacés muchos amigos y remar es re lindo, tipo, como deporte y para pasarlo bien. Sí, la verdad que sí, yo tengo muchos amigos acá. Es prácticamente mi vida social. Opino lo mismo, acá hacés muchos amigos, es muy lindo el paisaje también cuando vas remando por ahí. Bueno chicos, muchas gracias y felicitaciones y ojalá sea un año con mucho remo para ustedes. Ok, gracias. Gracias. Bueno, estamos con Dante, otro de los participantes acá de la regata interna de remo, de el cierre de la escuela de verano. Justamente, bueno Dante, contanos un poco, ¿hace cuánto hacía la disciplina? Bueno, la disciplina la ejerzo hace ya casi tres años, desde 2019. Bueno, y contanos qué es lo que más te gusta del remo y primero también decime tu edad. Bueno, primero que nada tengo 18 y lo mejor del deporte es la gente con la que se entrena, la pasión que muchos ponen y la dedicación que claramente se nota. Porque esto como hoy, por ejemplo, de venir acá todos los días a entrenar, ya sea a la mañana o a la tarde, entrenar con tu equipo y que todos se esfuercen lo máximo para luego ganar y competir, es lo mejor que hay. Bueno, y la verdad que qué linda vista hay aquí desde el edificio deportivo, se ve el río Paraná. Hoy en un día nublado la inmensidad es otra del paisaje, la verdad que es muy lindo, ¿no? Sí, así es. Podemos ver ya un poco la isla que se formó enfrente al río y obviamente siempre disfrutando los escenarios naturales que tiene el club, aprovechando los distintos salones de las distintas actividades, porque tenemos que decir también que el club ya va retomando su actividad al 100%, muchas actividades que ya están trabajando y una de esas es ajedrez, por ejemplo. Por supuesto, porque el taller de ajedrez retomó las clases en el club de regatas corrientes, en el salón que se ubica arriba del natatorio de la institución justamente, así que nosotros estuvimos conversando con el profesor, con Jorge Gómez Bailo, quien nos contaba cómo se desarrollan las clases y también obviamente que invita a toda la gente, a toda la familia regatense que sabe o no sabe jugar al ajedrez, no importa, los invita al taller de ajedrez. Bueno, estamos aquí hoy con el profesor del taller de ajedrez del club de regatas corrientes, bueno, para comentarle a todos los socios, toda la familia regatense que esté mirando, que por ahí no conocía que el club tenía, contaba con este taller para aprender y para jugar al ajedrez, bueno, así que hoy estamos aquí con el profesor, profe, le pregunto para comenzar, para introducir a la gente acerca de este taller, cómo se da los días, los horarios, niveles. Sí, es un taller de ajedrez que se abre, se da tanto los martes como los jueves, desde las 17.30, 19.30, vienen los más chicos, y se los divide en niveles de acuerdo a su conocimiento del juego y después se los hace practicar toda forma continuada. Después sí, desde 19.30 en adelante, llegan jugadores de más conocimiento del juego y sin problemas de edades, un ajedrez libre sería. Le consulto también, las personas que no sepan jugar al ajedrez, porque hay gente que no sabe, es un juego muy común, pero bueno, hay gente que no sabe jugar, ¿pueden ir a aprenderlo aquí? Sí, estamos también con cursos para adultos que pueden venir, personas que quieran recién comenzar a conocer el juego. Perfecto. Y bueno, a partir de las 19.30 entonces, ¿hasta qué hora se extiende el horario para los avanzados, digamos? Sí, las dos últimas horas, el ajedrez libre de edad, de 19.30 a 21.30, y los horarios de los más chicos, 17.30 a 19.30. ¿Cómo se da una clase, una jornada aquí, en el taller de ajedrez del club? Bueno, se divide entre los chicos que ya están con más experiencia en el juego, en práctica de partidas y conocimientos un poquito más enfocados a la competencia de torneos, donde trabajan con algunos programas específicos de entrenamiento, y con los chicos más chicos, hay un tablero que debería ser el pizarrón del ajedrezista, un tablero mural, y después el conocimiento que se da en el tablero normal. Bueno, sé que hay distintos tipos o formas de jugar al ajedrez, hay distintas modalidades, ¿cuál es la que más se trabaja o cuál es la que se enfoca aquí en el taller? Bueno, la variación suele tener que ver con el ritmo de juego. Lo que tratamos de hacer es cuando realizamos tomas para chicos, que sean partidas de un ritmo de juego intermedio que se acostumbra a pensar, pero que tampoco sean partidas de ritmo muy lento. Así que bueno, profe, nada más que invitar entonces nuevamente a reiterar los horarios y los días para que la gente se sume, la familia regatriz se sume aquí a las clases del taller. Sí, para simplificar, se da más información por supuesto en el club, pero para simplificar, de 17 a 30, de 19 a 30 los más chicos, de 19 a 30 en adelante los adultos y jugadores de nivel de más conocimiento también. Bueno, profe, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. El 2022, ojalá nos deparen muchas actividades, muchos eventos y muchos torneos aquí en el José Jorge Conte y en el Club de Regatas Corrientes. Nosotros esperando obviamente que se desarrollen todas las actividades normalmente y ya empezamos con todo, el mes de marzo en este caso, porque este fin de semana que pasó tuvimos actividad del tenis de mesa, se desarrolló un encuentro de escuela de tenis de mesa. Por supuesto, como lo anticipamos ya al comienzo, hubo encuentro de escuelitas de remo y ahora también de tenis de mesa. Lo llamativo de esta actividad fue que fue en el José Jorge Conte, el escenario mayor que tiene la institución. Y además, en este caso, a diferencia de remo, que era una regata interna, de esto se pudo dar la invitación a otros clubes, a otras escuelas de tenis de mesa, no solamente de aquí de nuestra ciudad, como fue partícipe de la escuela de Santa Ana, como también de otras provincias y de otras ciudades, como es el caso de Oberá, también vinieron gente de Formosa, de Chaco. Así que la verdad, un lindo encuentro que se vivió aquí en nuestro estadio, así que vamos a ver la nota con las notas y obviamente compartir todo lo que se vivió allí en el Estadio de los Sueños. Estamos con el instructor Carlos Núñez, bueno, profe, está en pleno movimiento, en plena acción del torneo de escuelas de mesa, con gran éxito y con mucha gente presente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, por suerte tuvimos una buena convocatoria, estamos en aproximadamente 130, 120, 30 participantes y sabemos que la mayoría te juega a dos categorías, así que al día de hoy estamos aproximadamente en 230 inscripciones en un juego. Lo lindo es que, bueno, como ustedes verán, hay gente que vino de todos lados, vino gente de Oberá, vino gente de Monte Carlo, hay gente de Puerto Rico, hay gente de Formosa, Reconquista están llegando porque juegan en otras categorías, así que tuvimos una buena convocatoria de todo el noroeste. Bueno, eso le iba a preguntar respecto a la convocatoria, ¿cómo surgió también ese torneo? Porque es el primero que se realiza y obviamente también con el crecimiento, va de la mano el crecimiento de nuestra escuela de tenis de mesa. Sí, sí, bueno, la idea surgió en que los chicos de las escuelas por lo general no juegan un circuito nacional porque el nivel justamente ellos es de escuela, entonces siempre estaba faltando un torneo donde ellos se puedan sentir cómodos, porque resulta que viajaban a jugar un torneo nacional del circuito nacional y esos chicos se veían totalmente superados por el resto porque son gente que están en el circuito de hace mucho tiempo y si es bien, es cierto que hay que comenzar, hay que dar el primer pasito. Bueno, este es el primer paso para que ellos ya sepan lo que es un torneo y cuando vayan a un torneo nacional no se sientan asustados, no se sientan medio desprotegidos sabiendo que tienen un torneo ahora de escuela donde van a poder debutar y van a empezar a fogearse con el resto de los chicos. Además, yo decía en la semana hablando que justamente el estadio, aquí el José Jorge Conte, después de tanto tiempo vuelve a albergar al tenis de mesa que es algo muy lindo, que obviamente se vio postergado por la pandemia y después obviamente porque de a poco se está reanudando todo lo que tiene que ver con torneos y eventos. Sí, sí, la verdad que el regata estamos eternamente agradecidos como siempre a nuestra segunda casa porque el estadio de los sueños era muy poco tenido en cuenta para el tenis de mesa justamente primero por la pandemia y el otro porque empezábamos a crecer recién y entonces no daba al día de hoy, por suerte la escuela creció y creció mucho y bueno, entonces hablamos con los directivos, le tiramos la propuesta, la aceptaron de entrada porque ellos también le quieren dar mucha posibilidad que el tenis de mesa crezca dentro del club y bueno, gracias a Dios al día de hoy estamos realizando el primer torneo de escuelas. ¿Y cómo lo ves a nuestros chicos particularmente? Y bueno, nuestros chicos están muy entusiasmados, están acá en el fondo de la pantalla, lo ven a Juan que está jugando un muy buen partido contra una chica de Oberá que tiene experiencia, estuvo en los campamentos de los Evita y la está llevando bien, nuestros chicos la están peleando, están peleando como el resto, pero yo creo que vamos a tener un par de podios en este torneo. Juan Carlitos, ¿cómo sigue después de esto el calendario? ¿Ya hay alguna idea de algún evento, torneo que se siga haciendo? Sí, lo próximo que tenemos ahora es la semana que viene en el sindicato de la UNE, donde la federación va a realizar un torneo, ya es un torneo un poquito más grande, por eso es que los chicos de la escuela por ahí se sentían medio dejados de lado porque van y juegan y son totalmente superados, pero bueno, ahora ya tienen una experiencia, van a poder comenzar. Después ya viene, estábamos hablando con los entrenadores de las distintas escuelas, vamos a empezar a rotar las mismas personas, las mismas localidades que están acá, nos van a albergar al resto para empezar a girar durante todo el Nordeste, así que nos queda Verá, nos queda Montecarlo, Puerto Rico, Reconquista, Resistencia, Formosa incluso, así que bueno, eso va a ser nuestro circuito al día de hoy, que las fechas faltan establecerse, pero es lo que tenemos inmediatamente pensado. Bueno, para cerrar te pido, porque obviamente que todavía se pueden seguir sumando en la escuela de Tenía Mesa, aquí en el Club de Regatas Corrientes, que invites a los socios y que obviamente que quieran participar. Bueno, sí, la escuela está abierta, van a ser muy bienvenidos, no tiene edades, arrancamos, hay una categoría que se llama GEGEN, tienen tres años, a partir de ahí empiezan a jugar, a divertirse, hasta hay gente que tiene 70, 76 años que también están jugando. Nuestro horario son viernes de 18 a 21, sábado de 18 a 21 y después tenemos por la mañana el horario de la otra escuela, que es martes, jueves y sábado de 10 a 13. Y bueno, estamos acá con uno de los participantes, con uno de los jugadores regatenses, con Juan, bueno Juan, contanos un poco cómo te fue, cómo te estás sintiendo en este torneo y en este evento, que la verdad sin duda es muy lindo. La verdad que es muy interesante poder organizar un torneo de este estilo, ya que llevamos días desde el último torneo. La verdad que me siento muy cómodo, ya que hay buen nivel de jugabilidad en este torneo y se ve en el ambiente que se quiere jugar estos torneos. Hay una gran convocatoria, pues vinieron chicos de Oberá, vinieron chicos de Formosa también, están por llegar chicos de Reconquista. Sí, sí, se está armando un gran torneo, por suerte, que estuvieron organizando durante bastante tiempo y como bien dije, se da un buen nivel de jugabilidad en el entorno. Bueno, contanos un poco vos, ¿hace cuánto practicás la disciplina? Yo practico hace poco más de un año, ya llevo bastante tiempo, gracias al profe Carlitos que me estuvo guiando bastante y a las prácticas que tenemos. Bueno, ¿y cómo fue tu llegada al tenis de mesa? ¿Te viste, te sumaste, te invitaron? La verdad que primero me invitaron y también me sumé, porque en Santa Ana hay una escuela en donde Carlitos asistía los fines de semana y me interesó bastante la disciplina y quise venir a probar y me enganché, me gustó bastante. Contanos un poco cómo te fue en los primeros juegos, tuvimos ahí en uno durísimo contra una chica de Oberá. Sí, fue bastante duro, muy buena jugabilidad la verdad, me fue bastante bien. Y nada, a esperar a ver cómo fue el partido. Bueno, felicitaciones y que sea con muchos éxitos del año para vos. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, Ian es otro claro ejemplo deportista aquí en el Club de Regatas Corrientes, porque lo veíamos y a la gente que está del otro lado viendo Regatas TV, le voy a dejar que adivine a ver qué otra disciplina lo pudimos ver, pero hoy está en tenis de mesa aquí en el torneo de escuelas de tenis de mesa compitiendo. Bueno, Ian, contanos cómo te fue y cómo te estás sintiendo en el torneo. Y me fue más o menos porque me tocó justo con unos chicos que eran bastante buenos, pero bastante bien, mejoré mucho y por ahora más o menos hoy, pero bien. Bueno, pero lo importante, como decía el profe Carlitos en la apertura, es divertirse, también competir, porque ahí es una forma también de superarse y de mejorar. Sí, obvio, y muy divertido también, está muy divertido. Bueno, contanos un poco, ¿hace cuánto estás practicando la disciplina? Y yo practico hace poco, tres, digo, seis, siete meses más o menos nomás, pero... ¿Alguien te invitó? ¿Cómo fue Lolo? ¿Quizás tuvo incidencia? Sí, Lolo y Ignacio, que es otro chico que está acá, me invitaron a que venga y me dijeron, Vení, Ian, es re divertido y ahí me sumé y me gustó mucho. ¿Cuántas disciplinas hacés en el club? ¿O solamente tenis de mesa y otra más? Solo tenis de mesa y la otra. Bueno, Ian, felicitaciones y éxito para el torneo. Muchas gracias. Estamos con Juani, que en este momento del torneo está un poco como coach, recorriendo las mesas, apoyando a sus compañeros, a los chicos. Bueno, Juani, cuéntanos un poco las sensaciones, porque este torneo la verdad es muy lindo, que se está realizando aquí en el club. Torneo de escuelas de tenis de mesa, obviamente con muchos participantes. No, estoy la verdad que bastante feliz, porque se hizo bastante bien el torneo. Estoy acá ayudando a mis compañeros para ver si pueden salir un poquito más adelante, más fácil tal vez. Pues me entienden un poco mejor. La ansiedad por ya competir, ¿no? Te toca un poco más tarde el turno, pero bueno, obviamente que ya de esta forma te vas preparando. Sí, un poquito, viste, vamos, si tengo tiempo voy a jugar un ratito antes para poder estar un poquito más en forma. Pero no, estoy emocionado, no tan ansioso, estoy emocionado. Bueno, ¿ya sabes contra quién te toca? No, todavía no. Bueno, y cuéntanos un poco respecto a la competencia, porque vienen también chicos de Reconquista, están llegando, también chicos de Oberá, en este caso, y de Formosa. Sí, no, me gusta que venga gente de otro lado, porque podés ver distintos juegos, eso es lo lindo, podés ver cómo podés jugar contra otro tipo de personas. Pero no viene gente de Oberá, de Chaco, de acá, de Santa Ana, vinieron los de la parroquia, eso está muy lindo, porque ves cómo los chicos están avanzando poco a poco. Bueno, y desde tu experiencia, si tuvieras que invitar a la gente a que se sume al tenis de mesa, a los socios regatenses, ¿qué le podrías decir, aconsejar, para que se sumen a este hermoso deporte? No, que es un deporte totalmente hermoso, que te ayuda a moverte también, para también, depende de la edad, encontrás mucha gente, la verdad que de todas las edades te podría decir, pero no, es un hermoso deporte. Bueno, gracias y éxito para el torneo. No, gracias a vos. Bueno, y ahora sí, lamentablemente, ya vamos terminando el programa, pasamos por remo, pasamos por tenis de mesa, pasamos también por ajedrez, bueno, un programa completísimo, y a ver si la gente ya sacó en el lugar donde estamos, en qué piso del edificio estamos. Así es, obviamente, les dejamos ahí ver la incógnita para que comenten, antes de despedirnos y empezar a cerrar el programa, les recuerdo que los días domingos a las 21 horas pueden volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube, aprovechen, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones del contenido que compartimos a diario con ustedes. Y si ustedes que están del otro lado tienen algunas dudas respecto a asociarse o, por ejemplo, sumarse a las distintas disciplinas, recuerden que en www.crc.org.ar encuentran toda la información y también tenemos el número de contacto de WhatsApp, que es una vía también que en este momento todo el mundo la usa para que, obviamente, consulten y se saquen todas las dudas que quieran hacer. Bueno, así que también quiero agradecer a la familia de Gigaret, como siempre, que nos acoge en su casa, y también a Telenor, que ahora sí volvimos a su pantalla, ya volvimos al curso habitual, como en el 2021, ya por doble pantalla nuevamente. Y bueno, Celes, ahora para despedirnos, si te parece, vamos a mirar un hermoso videíto, ¿no? Sí, así es, un compacto que hicimos, obviamente, en homenaje a las mujeres regatenses, en este caso tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, un día de lucha, y nosotros, obviamente, destacando a las mujeres, que hacen de este club, su club, su casa. Música 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 Música